Venga, en cuanto hayamos comido algo, te sacaré a dar una vuelta por la playa. Y cuando volvamos, creo que te han preparado un stripper. ¿Qué? Más quisieras, picarona. Quiero ir a Francia. ¿De qué habláis? Del viaje a las playas. El día de... Lo lamento, Berni. Lo solicitaste muy tarde. No podría dejarte aquí sola. Salvo que... Tengas que hacerlo. ¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Está en Francia. Bonjour. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí antes. Aunque claro, por entonces le disparaba. Decidido a homenajear a sus camaradas caídos, el veterano del día D se escapó y se fue a Normandía. Preparó lo que se ha bautizado como la Gran Escapada. ¿Esos quiénes son? Son alemanes. Ah, esta fue vuestra playa. Ya. Y la mía. A tu edad, Adele. Disfruta de cada instante. Todos ellos son regalos valiosos. Lo siento, Rima. Me han sacado en la prensa. He salido por la tele. Un vegestorio de 90 años. Honra a los gloriosos caídos. Qué lástima. ¿Eh? Qué lástima. Has honrado a tu amigo, Bernie. Amándome a mí durante 70 años. Iré al fin del mundo contigo. No hemos desperdiciado ni un solo instante de nuestra vida juntos. ¿Vienes ya a la cama? ¿A la tuya o a la mía? Oh, oh. ¡Gracias!